Mi nombre es Carlos Flores, para que llegue el futuro a cambiar nuestro país sería que los gobernantes fueran un poco más, que vieran por el país, más que nada. Y no solamente en el país, sino en todos los estados, que vieran, que se unieran más y sacaran adelante en todo lo que es por lo respecto de las drogas, que evitaran menos cómo combatirlo.